Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Jota. En este podcast les voy a hacer un pequeño resumen que va a ser muy largo sobre la situación política catalana y concretamente el tema es la vergüenza de los políticos catalanes. Si me preguntan yo no la he encontrado por favor si encuentran la vergüenza de los políticos catalanes por algún sitio háganmelo saber está en búsqueda y captura. Bien ustedes ya saben que Cataluña es una región de España cumple con los requisitos para ser considerado un país les guste algunos o no y tiene una serie de peculiaridades que la hacen muy especial. Les comento a diferencia del sistema político general español que siempre ha destacado por un bipartidismo PP-PSOE en Cataluña siempre ha habido una cierta una cierta variedad política ¿de acuerdo? Podríamos hablar de Convergencia Unión, el Partido Socialista, Iniciativa Cataluña Verdes, el PP y así con una serie de partidos no tan importantes pero que tela marinera. Pero hablaremos en general de cosas de los más destacados que han actuado en Cataluña sean realmente por decirlo así de políticos catalanes o no tan catalanes porque son más partidos como representativos del resto de España ¿de acuerdo? Empecemos. Convergencia Unión, un partido que ha demostrado que no tiene vergüenza alguna y les diré por qué. Por ejemplo, ustedes han sabido lo de los Puyol que acabaron manoseando todo lo que pudieron y más, que toda la familia acabó con chanchullos en todas partes y que incluso desde el establishment del gobierno español se intentó no tirar de la manta para que no afectara al jefe de estado español. En este caso, el rey Juan Carlos. Y empezamos bien. Tenemos el PP de Cataluña, un partido que poco a poco se ha ido cayendo hasta provocar una magnánima explosión por el simple hecho de estar en una zona en la que demostraba que no tenía interés en la zona. Es decir, todo lo que se planteaba de Cataluña para Cataluña era tumbado por el Partido Popular de Cataluña. Todo por el interés general de la centralidad española. Entonces, claro, en un país como Cataluña o una región como Cataluña es difícil funcionar así. Tenemos a Ciudadanos que nació en Cataluña, se lanzó a la política española, pero dentro de Cataluña jugó a tantos rifirrafes que aquí hasta hacían el chiste de ver un perro con una correa fantasma que parecía que se aguantara sola y decían, aquí tenemos a un alcalde de Ciudadanos en Cataluña. Porque en las autonómicas sí que había sacado muchos votos, pero a nivel local nada. Tenemos al Partido Socialista de Cataluña, totalmente dependiente del Partido Socialista Obrero Español, del gobierno central, que también siempre se ha movido en unos tejemanejes ridículos. Aquí, obviamente, hay que entrar en el asunto del procés, el famoso procés de Cataluña, en el que ya saben ustedes que en el resto de España se vendió como que todo era parte, era salido o era parte de una especie de complot político. Y por eso cometieron errores al pensar que descabezando los movimientos políticos acabaría el asunto. Y no, porque la población aquí pues somos un poco cabezotas y si no que se lo pregunten a Napoleón. Y bueno, pues con el tema del procés han sucedido una serie de cosas, como por ejemplo, cuando se tumbó el estatus de Cataluña, el último que se hizo, en el que se tumbaron la tira de artículos, se promovió un referéndum para crear un nuevo estatuto para después irse al gobierno central y de ahí tumbar la mayoría de los artículos, ¿no? Y eso a mucha gente de aquí le sentó fatal. Le sentó tan mal que obviamente decidió manifestarse. Y ahí empezó la desvergüenza política en cierto sentido, porque lo que entonces gobernaba era el tripartito, que era de Esquerra Republicana, el Partido Socialista y otro partido que ya ni me acuerdo cuál era. Y la cuestión es que entre estos tres, aparte de arruinar las arcas de la Generalitat de Cataluña, intentaron apropiarse de esas manifestaciones, de tumbar el estatut. Y la población, como lo vio venir en muchas manifestaciones, los abuchearon y los echaron. Para que sepan un poco en contexto cómo va esto. A medida que fue avanzando la cosa, el hartazgo social por la indefensión por parte de la población ante lo que se consideraban ataques del gobierno central, hizo que el procés y el independentismo seguirán creciendo a nivel de población. Y tenemos un partido como Convergencia y Unió, que nunca le había interesado realmente el asunto de la independencia, con un líder muy listo, él que se llama Artur Mas, que decidió subirse al carro. No solo subirse al carro, sino que se vio obligado, con el socio que tenía, que era Unió, liderado por Durán y Lleida, cuyo sueño húmedo era ser ministro, era imposible tirar adelante y ser como un referente para el proceso independiente catalán. Entonces decidió desmarcarse totalmente de Unió, Unió se fue a la mierda y el señor Mas se vio obligado cada vez más, pero ya por obligación, a seguir tirando adelante el asunto del procés, aunque nunca le había gustado, que conste. ¿Cómo acabó la cosa? Pues que hizo un butifarrendum más raro que un perro verde con luces, que salió como el culo, acabó imputado y obviamente acabó, no me acuerdo si más tarde acabó inhabilitado, vaya usted a saber qué, pero ya sin ser presidente, porque los de la CUP, que también son un partido interesante, exigió que para hacer una coalición de gobierno pro-independencia, Artur Mas tenía que irse fuera. O sea, vayan sumando cosas. Durante todo el procés, tal como les dije en otro podcast, aparecieron una serie de partidos que tuvieron la desgracia de ser tan ambiguos que se fueron a la mierda, literalmente. Y aparecieron otros que intentaron mantenerse como una figura de paz y tranquilidad que hoy día creo que están extinguidos, es que no recuerdo ni los nombres. Por otro lado tenemos partidos como Podemos que intentaron hacer coalición aquí en Cataluña con el partido este de la Colau, la activista que fue de la SPA, que dijo que nunca se metería en política y resulta que enseguida fundó un partido y acabó de alcaldesa de Barcelona, otra que no tiene vergüenza. Para luego, como no salió reelegida como ella quería, se alió con el Vice, que es un político francés que en su país le ha ido fatal. Se vino aquí para intentar liarla, le salió fatal, pero a la Colau le ha servido para mantenerse en el poder. Vaya ejemplo. Pero es que son tantas cosas que tendría que poner música de circo de fondo o incluso el tema de Benihil para que al menos se rieran ustedes, porque es un no parar. Y estoy aún con el tema de la vergüenza, sigamos. Luego tenemos partidos que van apareciendo. Hemos hablado de Ciudadanos como Partido Bisagra, que no tiene representatividad local en Cataluña, solo en el Parlamento, y que sigue funcionando como Partido Bisagra, jugando a la confrontación constante como para llamar la atención, una metodología que, por suerte o por desgracia, parece muy común en el Congreso de los Diputados y más últimamente que parece ya más de un circo que otra cosa, no hay educación alguna, y es una cosa que parece que han intentado importar al Parlamento de Cataluña y, por desgracia, no funciona mucho. Otra desvergüenza más. Si seguimos por este camino, vamos viendo que el procés sigue avanzando en mil y un sentidos, se hicieron mil y una cosas más, muchos partidos se quedaron en medio, otros intentaron aliarse más a volver con el rollo de no, es que hay que pactar un referéndum, hay que pactar un referéndum, pero luego nunca se dejaba hacer un referéndum, mil historias armas, aparece alguien llamado Carles Puigdemont que intenta, por todos los medios, tirar adelante el tema del procés de la independencia. Otro que realmente aquí ya dudo si realmente le interesaba o no, porque esto es más raro que, vamos, volvemos otra vez a lo mismo, más raro con perro verde, con luces. Quiere una cosa pero no quiere la otra. Cuando por fin consigue hacer un referéndum, un 1 de octubre, concretamente hoy hace tres años, feliz aniversario, en el que mucha población acabó apaleada por cuerpos de seguridad del Estado Estado, traídos del resto del Estado español, que lo curioso es que la mayoría de los que han sido denunciados, no, creo que todos, han sido absueltos de cualquier cargo, es decir, encima les pusieron medallas y todo por pegar a gente, y no me lo intenten justificar, por favor. Acabó convirtiéndose en otro butifarrendum que no sirvió de nada, y lo digo así de claro, mientras que el señor Puigdemont hizo la cosa, tal como les dije en otro podcast, más, más ejemplarizante de la puta y la ramoneta de lo que se ha hecho en toda la historia de la democracia en Cataluña. Declara la independencia y a los pocos segundos la pone en suspenso. Es decir, ha habido memes a mansalva, es que imagínenselo ustedes. Se supone que se había conseguido todo lo que se quería y al final, ¿para qué? Para nada. Pero ahora viene lo mejor, ahora viene la siguiente desvergüenza política en Cataluña. Total, que tenemos a un Puigdemont que huye a la tira de cargos públicos, bueno, cargos políticos más bien, que acaban en la cárcel. Se fuerzan unas elecciones después de aplicar el artículo 155 de la Constitución con una interpretación muy rara, por supuestamente estar la comunidad en rebeldía. Se hace una compañía mediática e incluso de partidos políticos pro España con unos fondos que no se sabe de dónde han salido, que incluso se pasan por el forro el día de reflexión de las elecciones y aún así no sacan lo que esperaban sacar. Y se intenta forzar de alguna forma, visto que vuelve a haber mayoría de partidos independentistas que en realidad no son tan independentistas, a volver a intentar forzar unas elecciones, a hablar mal, a que la prensa siga machacando, no sé si me explico. Pero en cambio estos partidos, supuestamente independentistas que no lo son tanto, hablan mucho de la unidad. Hablan mucho de la unidad, los pobres presos políticos juegan mucho con este tema, hay el pobre Puigdemont, que el Puigdemont como está imputado no puede ser elegido realmente y ponen al pobre Quintorra. El pobre Quintorra se encuentra con una Generalitat hecha una mierda, con una región o país hecha una mierda, con un Estado central, con un gobierno central machacante y con un ojo avisor por si hay que volver a aplicar el 155 y hablando de unidad, unidad, unidad con Esquerra y mil historias. Por el otro lado, tenemos Esquerra Republicana, que ya parece que le da absolutamente igual todo y que quiere más poder en Madrid. Y hace todo lo posible para tener más poder en Madrid, hasta el punto que deja muy de lado la región de Cataluña o el país de Cataluña. Díganlo como quieran, ya saben que intento no molestar a nadie cuando hablo, pero intento decir verdades y también opiniones. Y las opiniones no son verdades porque no hay una verdad absoluta, que quede claro antes de nada. Pero eso tal como les digo. Coge Esquerra Republicana y va pactando hasta el punto de que hubo una moción de censura en España. Luego hubo elecciones y salió un supuesto gobierno progresista marcado y llevado a cabo sobre todo por el Partido Socialista Obrero Español y Podemos junto a una coalición de otros partidos, entre ellos Esquerra Republicana. ¿De acuerdo? Ya hablando de convergencia, recordándolo, ya no era convergencia. Pasó por varios nombres más, también por temas de corrupción, que raro, hasta el punto que se convirtió en el PDCAT. El PDCAT heredó buena parte de toda la vergüenza de convergencia. Pero luego, con el señor Puigdemont, se creó Junts per Cataluña, que agrupaba muchas cosas, entre ellos el PDCAT. Porque el PDCAT, como formaba parte de... bueno, la mayoría formaban parte de convergencia, no tenía el mismo peso sin la imagen de Puigdemont. Pero poco a poco querían más poder, porque no podían sacarse encima esa desvergüenza que les caracteriza. Y así vamos sumando, sumando, sumando y resulta que ahora nos encontramos con un pobre Quintorra, que ha sido inhabilitado por tener una pancarta más horas de las permitidas, por decirlo así, tras una prohibición de la Junta Electoral Central, más una multa de bastante pasta. En cambio, partidos que se pasaron la jornada de reflexión por el forro, una multa de 500 euros. Pues bueno, vamos jugando con cosas. Si no saco una pancarta en unas horas, por un órgano ordenado, por un órgano administrativo, como es la Junta Electoral Central, inhabilitación y multa. Si te pasas la jornada de reflexión por el forro, 500 euros de multa. Hombre, hay un poco de diferencia, ¿no? Pero no, centrémonos en el tema de la política catalana, porque si no, no acabaremos nunca. Si seguimos así, nos encontramos que ahora mismo Esquerra está jugando a la puta y la ramoneta con el gobierno central, porque obviamente quiere liberar sobre todo al Junqueras, pobre hombre, abrió al Junqueras, que es muy buena persona, se lo puedo decir yo. Seguimos así, el PDCAT quiere más protagonismo. Total, que Junts per Cataluña intenta desmarcarse del PDCAT gracias al Puigdemont. Total, que esa unidad tan famosa para conseguir la independencia, ya hace tiempo que no existía, se intentaba vender como que estaba, pero ahora se ve claramente que todos son intereses partidistas propios y que la población les importa un comino. Estamos en las mismas que cuando pasó lo que les digo de que tumbaron el estatut de autonomía. Resulta que hubo partidos, concretamente los del tripartido que gobernó en aquella época, que querían apropiarse del mérito de aquellas manifestaciones y fue la propia población la que dijo basta. Y ahora estamos llegando a otro punto en que la población de aquí, Cataluña, está hasta los huevos de tanta tontería, porque van viendo, por ejemplo, como asociaciones nacidas supuestamente para la independencia no están haciendo nada. Y tenemos a la ANC, tenemos a Omnium y alguna más sabrá, pero es que ya me pierdo. Y todas juegan a lo mismo, a esa puta y la ramoneta, típica catalana de ahora sí, pero no. Quiero esto, pero no tanto, quizá prefiero lo otro. Digo esto, pero hago lo otro. Y así lo vemos en todas partes. Así que, ya les digo, el panorama está totalmente fragmentado. Tenemos la tira de partidos con un ideario supuestamente marcado de pagar al público, que ellos mismos se quitan la careta. Y bueno, sigo sin encontrar dónde está la vergüenza de los políticos catalanes y de los partidos políticos catalanes y de los partidos políticos, por decirlo así, no catalanes que están en Cataluña. Así que ya les digo, si prefieren algún cartel de se busca la vergüenza de los políticos catalanes. Pues miren, a lo mejor este hubiera sido el título correcto del podcast. Se busca la vergüenza de los políticos catalanes. Pero bueno, es una reflexión. Espero que les haya gustado, que tengan una feliz tarde, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.